Pues llegamos al último descanso del día y estamos con Ana Márquez que hacía mucho que no te veía por el circuito pero ya vengo aquí a Estados Unidos, a Las Vegas y aquí estás por supuesto, no puedes faltar a la cita con el Main Que va, todo el año esperándolo Bueno, ¿qué tal te va, ya no solo en el Main, sino qué tal te está yendo este año? Eh, bueno, tranquilito, la verdad es que nada, no estoy jugando mucho, me estoy tomándolo con mucho descanso porque el año pasado fue un maratón y este año más relajada, estoy disfrutándome de la vida ¿Has jugado muchos torneos en las series? Eh, la verdad es que no, la verdad es que sí, un poco vaga ¿Has estado vagueando un poquito? No, sí, no sé, estaba cansada y con las alergias aquí siempre te machacan, así que no sé Suavecito, ¿cómo se dice? Lento, lento, un horario lento de torneos, no mucho Bueno, con toda la energía entonces para este Main Sí, sí, estoy con unas ganas que no vea, y eso que tengo una mesa que no vea, que no paran de un lado para otro y yo quiero jugar, llevo todo el año esperando para jugar, pero nada, tengo que esperarme porque vaya Bueno, que hoy no se gana el torneo tampoco Que va, he quedado un montón de días, así que voy a pasar tranquilita De momento jugando eso, poquitas manos, ¿no? tranquilamente, un stack, tampoco has subido mucho, tampoco has bajado demasiado Sí, no, ahora me han pegado ahí unas buenas, pero he bajado como a 24, bueno estaba en 20, ahora estoy como en 24 por ahí, así que vamos para arriba a los 30, luego ya terminamos el día Bueno, pues eso, a pasar de día y ya mañana que venga, o sea, el día 2 que venga cuando venga, ¿no? Sí, sí Bueno, ¿cuándo te vamos a ver por España? ¿Cuándo te nos vas a dejar caer por allí? Pues bueno, tengo unas ganas del EPT de Barcelona que no veas ¿Vas a ir antes también para estrellas y todo? Eh, bueno, voy a ir a las estrellas de Barcelona y luego, no sé, estoy de vacaciones y eso es, a lo mejor voy a Portugal con la familia o... Pero a Málaga, a España seguro que voy, así que... Bueno, pero yo te veo a mí por torneo Sí, sí, bueno, torneo no tengo ni idea, que estoy, ya te he dicho, muy relajado, no me apetece ni pensar, estoy en el Main Event, sé que Barcelona anda por allí y ya está Pero de momento centrámonos aquí, ¿no? En el Main Event y a por todas Sí, sí, el Main Event es lo que importa, ya está Bueno, pues ahí está, el Main Event es lo que importa, ya lo dice Ana y todos lo podéis ver aquí en PokerRed, seguir a Ana y a todos vuestros favoritos Hasta luego